Hola, voy a estar subiendo dos videos sábados, por lo tanto ahora las vacaciones estaré subiendo videos casi todos los días cuando pueda y cuando regresemos a clases sábado, viernes, sábados y domingos. Gracias, este es mi primer video, espero que me apoyen mucho, ya que soy nueva y también quería decirles que voy a estar subiendo videos de comedia, de roblox y de dibujos, gracias, espero llegar a los mil suscriptores, solo eso pido, el primero que se suscriba lo sigo, las primeras 10 personitas las sigo, please ayúdenme a llegar a este sueño de ser youtuber, gracias por su atención, bye, los veo pronto en los siguientes videos.